Amigos, y ya está todo listo para el evento anual que busca resaltar por la pasarela de moda el talento local, así como recaudar fondos para una organización local. Hablamos de la Semana de la Moda que comienza a partir de hoy, 8 de junio, y es un evento de tres días de duración con el que Innerform resalta la diversidad e inclusión a través de la moda. Perenice Alcalá, directora de marketing de la organización, nos dice que están ya entusiasmados por el evento e invita a la comunidad a participar y apoyar a Innerform, ya que con este evento recaudan fondos con los que proveen ayuda a decenas de personas en nuestra comunidad. Primordialmente, la Semana de la Moda no solamente es para dar un show, pero también es el recaudador de fondos más grande que hacemos todos los años, así que todo lo que se recaude va directamente a beneficio de nuestros programas, por ejemplo, ofrecemos clases de costura completamente gratuitas para la comunidad. Tenemos un programa que se llama Emerge para diseñadores residentes locales que tienen el deseo de perseguir sus sueños como diseñadores de moda. Y también programas como los de Assembly, que son artistas, jóvenes o adultos que siempre han querido básicamente compartir ese talento con el mundo y Innerform tiene esa misión. Queremos expandir la diversidad, la inclusión, pero también brindarles oportunidades de desarrollo profesional. Entonces, la Semana de la Moda es como la culminación donde todo ese talento se reúne, pero también todos los que compren boletos saben que están apoyando más allá los programas de la organización de Innerform. La pasarela va a estar espectacular, va a ser dentro de una exhibición extraordinaria, la verdad es algo que nunca se ha hecho. Es una experiencia única, como les digo, están apoyando no solamente a los artistas, pero también promocionar el talento. Tenemos muchos diseñadores hispanos, latinos, modernos, latinos, así que nuestra comunidad está presente y queremos que ustedes compartan eso con nosotros. Recuerde que aún hay tiempo para comprar sus boletos. Puede ingresar a innerform.art para hacerlo. No olvide la Semana de la Moda del 8 al 10 de junio en el Momentary de Bentonville.